Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa adentro y yo me voy muriendo Llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela, sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me queda aliento Solo le estoy pidiendo, romperte el silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Andalo que desesperado en busca de tu amor, no me dejes en esta soledad te pido Verdad te digo, vuelve conmigo, si no me llamas te juro que bailamos Yo quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero verte más Solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio